hola hola cómo están cómo está su semana nos escapamos un poquito nos escapamos un poquito estamos a la vuelta y un parquecito con el aire fresco pero yo quería que en este vídeo tenemos unos vecinos invasores que están él está haciendo ejercicio o qué está haciendo salud salud vamos a cercanos ahí un poquito rite amor aquí estamos los niños andan en bicicletas nos escapamos si no estaba haciendo ejercicio bueno él dice que estaba haciendo ejercicio en jeans para para no perder la costumbre de este cuerpo aquí estamos los vocalistas de miel san marcos pero con b alta salud en a todos saludos a todos siempre es una bendición saludarlos siempre es una bendición poder compartir yo sé que hay mucha gente de diferentes países que siempre está atentos están atentos a estas redes sociales estoy cansado me siento Dios mío hay que hacer ejercicio por favor y la verdad que hagan ejercicio hagan ejercicio hagan ejercicio vamos a vamos a buscar a los niños dónde está Francesca a ver Francesca vení vas a saludar aquí a todos esa es la bicicleta esa es la bicicleta de Francesca esa es la bicicleta de Francesca a ver mi sobrina mi sobrieja y dónde está Caleb contame están allá con Matthew y Valesca se fueron como por un puente ah ok entonces a ver vamos a buscar a que yo creo que si mi hermano quiere correr voy a buscar a Matthew voy a buscar a Valesca es un lugar muy bonito para alcanzar venir a pasar un rato poder respirar aire puro y hacer ejercicios mira que chilero que hay que estar vamos a ir a buscar acompáñenos nos vamos a buscar a Valesca a Matthew y a Caleb y andan con una amiguita con Rebeca aquí estamos Dios mío ya ya los encontramos ahí están allá están dónde estaban dónde estaba usted corriendo estaba corriendo miren estoy sudando pero bueno aquí están los teenagers hey saluden hola hola como la están pasando a ver muy bien Rebeca es la hija de Koalos Zamorano hola y Valesca es la hija de Mia San Marcos la hija yo soy Matthew la hija de Mia San Marcos y me he pedido I mean Sam Marcos Kids solo den un saludo a todos los que miran este vídeo hola a todos a todos Espero que estén bien. Espero que estén pasando. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas, Matthew? A ver. Que Dios los bendiga. ¿Qué más? Que disfruten este tiempo con su familia. ¿Y Rebeca? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Que se lo pasen bien en tu casa y con familia. ¿Qué es lo más importante para ti en este tiempo de cuarentena? Mi familia y mis amigos. Eso. ¿Y Matthew? ¿Qué es lo más importante? ¿Tu títica? Siempre ha sido la títica. ¿Y tu tío Josh? ¿Y Valesca? ¿Compartimos un secreto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que yo les voy a decir algo. Cuando Valesca era bebé, tenía unos cachetitos bien lindos. Y entonces decía, yo le hacía a Fía los cachetes. Y a veces llegaba a comer unos tíos. ¡Suscríbete! 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 esta cuarentena y nos falta Kalev bueno Francesca Dios mio Francesca cuántos kilómetros ya recorriste porque yo te veo imparable allá viene Kalev esa pinchecita vean vean este es mi pulguín le digo yo Kalev saluda a todos te estábamos buscando no te encontraba, donde estabas saluda a todos hola como estan vos no te cansas nos vamos a la casa no mira como mostrales como bicicleteas lo que aprendió en esta cuarentena Dios los bendiga a todos disfruten su familia disfruten este tiempo y bueno que el señor siga bendiciendo sus hogares gracias nos vemos gracias Gracias por ver el video